No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. No hemos podido avanzar con Sahin Sigal. Parece haber desaparecido. ¿Qué pasa, fiscal? ¿Qué hace aquí a medianoche? Sé que tú mataste a Sahin Sigal. Te extraño. Se va a encargar de Ashley para siempre ese chico. Tranquilo, confía en mí. Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!